Me encanta mucho trabajar a mi artesanía, pues yo amo este trabajo, por eso yo me dediqué totalmente a esto. Yo trabajo desde hace 25 dedicado al mimbre y a mí me gusta mucho trabajar esto con mi familia, con señoras en las casas. Mi suegro, recuerdo yo, empecé cortando las bases con él y ya tejiendo y así dándole el terminado a toda la obra y ya tengo pues mi gente que trabaja porque él faltó y aquí echando para adelante. La materia prima más que todo es este, es el papel CRA. Lo compro yo en una bobina y yo ya lo mando cortar y allí está la máquina donde lo entorchamos. Esto es totalmente manual, entonces la gente no se dedica mucho a esto porque se demora mucho para hacer un producto, por ejemplo, grande, en una silla, entonces a la gente no le gusta mucho, pero al que le guste uno hace las cosas con amor. ¡Gracias!